Todo lo cholo, comemos con cuchara, arroz con huevo frito y viendo televisión. Todo lo malo se paga en esta vida, ya pagarán las abarratas y bandidas. Y pa' que sea más entretenido, tú dale el nombre y los apellidos a la tramposa de estos pregones. La tenebrosa mujer pirata, todos esos gringos que eran sus socios, ya la quisieran ver en la horca. Todo Galapagos la señala, por descarada y por mal extraña, con transportista y marinero, con carpintero y electricista. Y con la muchacha que fumigaban las cucarachas de los telorcas. Todos lo cholo, comemos con cuchara, arroz con huevo frito y viendo televisión. Todo lo malo se paga en esta vida, ya pagarán las abarratas y bandidas. Que me perdonen todos tus hijos, por ti perdieron un buen amigo, pero han vivido con inconsciencia. Tras la cortina de la apariencia, con tu ticlado de dama fina, de hablar bonito, échala divina. ¡Qué comediante, qué gran farsante! Tú eres la más vila estafadora, que hay desde el Puyo hasta Puerto Ayora. La gente pobre que está tragada, sabe que nunca dará la cara aunque tengas plata. Tú no vales nada. Todos los cholos, comemos con cuchara, arroz con huevo frito y viendo televisión. Todos los cholos, comemos con cuchara, arroz con huevo frito y viendo televisión. Todos los cholos, comemos con cuchara, arroz con huevo frito y viendo televisión. Todos los malos, se paga en esta vida, ya pagarán las abarratas y bandidas. Todos los cholos, comemos con cuchara, arroz con huevo frito y viendo televisión. Si acaso tú aquí te sientes aludida, me harás pito en la corte. Con tu consorte que ande de turno, pero me dijo el negro Saturno, que en esta vida no hay peor ingrata que tu rata bandida.